Bernabé, hemos estado recibiendo denuncias, informaciones de una situación que se está dando en San Francisco de Macorís, pero que es un tema a nivel nacional, con el pago de la seguridad social a nivel de tesorería, aspecto administrativo, y esto ha dado como resultado que empleados del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, específicamente, pues han estado fuera de su seguro. Algunos nos han informado que tienen meses sin tener acceso a esta garantía tan importante, que es su seguro médico. ¿Qué es lo que está pasando a nivel gubernamental con la TCS y en el ámbito administrativo? Ponnos en contexto y oriéntanos y explícanos un poquito para luego entrar de manera puntual. Buenos días, Carolina, Julio, Yerlán, y a todos los seguidores del programa de mañana. Bueno, una aclaración, Carolina, antes de, yo soy encargado de la oficina provincial de la DIDA aquí en San Francisco de Macorís. Sí. La directora es general, es nacional, se llama Carolina Cerrata, para que no su par funcione, ¿no? Sí. Entonces, Bernabé, la DIDA es la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados. A la Seguridad Social. A la Seguridad Social. Es correcto. En este caso, ¿cómo la DIDA defiende a los afiliados del ayuntamiento? Este, fíjate, óyeme lo siguiente. La DIDA está para defender a todo el mundo. Si el ayuntamiento, cualquier afiliado, no me importa en qué institución trabaja o en qué empresa trabaja, si va con una reclamación allá y nosotros vemos que tiene derecho, obviamente se le levanta la reclamación. En el caso específico de los trabajadores del ayuntamiento de aquí, de San Francisco de Macorís, ellos lo que no tienen es cobertura. Porque desde el mes de febrero el ayuntamiento no estaba pagando la Seguridad Social. Y obviamente, así no está pagando la Seguridad Social, las ARS o las ARS no reciben el per cápita, el pago. Por lo tanto, no hay cobertura. Entonces, la ley, en el artículo 203, es específica, la ley 87.01, que dice que el empleador que no cumple con su responsabilidad de pagar las cotizaciones correspondientes a la Tesorería de la Seguridad Social, es la responsable de otorgar los beneficios que confiere la propia ley. ¿Y eso no es deducible del mismo salario mensual? Es correcto. Sí, sí, claro que sí. Pero el empleador, la factura, se la manda al empleador. Y el empleador es el que tiene que pagar a través de la red bancaria mensualmente. Entonces, la Tesorería es una institución que es única. Es una institución que básicamente lo que son los aportes, las cotizaciones y las contribuciones, humanamente no las puede manejar una persona. Es un sistema que hay, una plataforma que hay, que de manera automática que se maneja ahí todos los días de plazo. Entonces, la Tesorería emite la factura después del día 15 de cada mes, y el empleador tiene hasta los tres primeros días del mes siguiente para que pague la factura. Es decir, la factura de junio, había que pagar antes del 3 de julio. Ya, el empleador que pagó hoy, pagó con atraso. Y no solamente que pagó con atraso, Furio, amigo televidente, sino que se le cobra un recargo de un 5%, precisamente por lo que plantea el artículo 203 de la ley. ¿Qué consecuencia tiene el empleador, además de eso, de ponérsele un por ciento? Entonces, no, lo que dice la ley, el artículo 203, que él es responsable de otorgar los beneficios que confiere la propia ley. A modo de ejemplo, vamos a ponerte a ti mismo, Furio, que tu esposa es que se leo una cirugía a tu empleado del ayuntamiento, el ayuntamiento no paga, esa cirugía cuesta 100 mil pesos, el ayuntamiento tiene que pagarla. O si no, se ven en el tribunal de país porque las pruebas te las damos nosotros de que tu empleador no está pagando. Repítame eso otra vez, ese ejemplo, ese ejemplo. Si el empleador no paga la seguridad social, y tiene más de 60 días de atraso, y un afiliado, en este caso puse la esposa suya, que haya que hacerle una cirugía o un procedimiento, obviamente la IRS lo va a negar por falta de recibir el pago. Entonces, el artículo 203 dice que el empleador es responsable de otorgar el beneficio que confiere la propia ley, porque tú estás trabajando y te están descontando. Entonces, si tú vas a tu empleador, le haces la reclamación correspondiente, y si no, tú puedes acudir a los tribunales del país. Y la vida te da la prueba. Pero pasa un asunto, ¿ese centro clínico me puede a mí impedir ese tratamiento? Es lógico, claro que sí. Entonces, el paciente se ve afectado. Que nos llamaron, perdón, Furio, nos llamaron a nosotros, que es un empleado del ayuntamiento, nos llamaron al programa en vivo, que el persona, un señor, pues fue a un centro de salud y le negaron la asistencia. Entonces, ¿a dónde recurrir? Porque con el enfermo ahí, acostado en la camilla, y esa parte que es una empresa de salud, dice que no, entonces, ir de ahí a la justicia es como contraproducción. Bueno, pero el problema es que tú no vas a dejar morir tu esposa. Claro. Entonces, tú vas a decir, atiéndanla, y tú vas a hacerle a buscar prestado. Si tienes la casita, la vas a hipotecar, van a acudir ayer ya para que te preste los cuartos. ¿Te entiendes? Porque tú tienes que resolver... Entonces, los gastos incurridos los tiene que pagar el empleado. Tiene que reembolsarlo. Porque si no, tú lo demandas en el tribunal por daños y perjuicios. Y la DIDA te da la prueba porque cuando te da una certificación de que el empleador no pagó, ya, esa es la prueba que acepta el juez en el tribunal. Claro, y entonces, por derecho le corresponde al empleador la responsabilidad. Bernabé, cuando hablamos de seguridad social, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mucha gente quizá no sabe, nos referimos a seguro de salud, ¿a qué más nos estamos refiriendo? No, no, la seguridad social lo que llegó es para proteger a la población dominicana. Sí, pero en servicio, por ejemplo, ¿cuáles servicios son? Sí, sí, bueno, son tres servicios básicamente. ¿Cuáles? Pensión, salud y riesgo laboral. ¿Pensión? Salud y riesgo laboral. Riesgo laboral. Sí, el seguro de pensión lo manejan las AFP y también el Ministerio de Hacienda. Ese tiene tres componentes, seguro de B, discapacidad y sobrevivencia, que es pensión. Porque cuando una persona está trabajando, tiene derecho a una pensión cuando cumpla 60 años de edad. Si está discapacitado, se enferma, que no puede trabajar y tiene menos de 60, hay que pensionarlo. Y si fallece a la viuda y a los hijos menores, hay que pensionarlo también. Ese es el renglón pensión. Y salud, tercer seguro familiar de salud, que es para la esposa, el esposo y todos los hijos menores de 18 años y hasta los 21, si están estudiando, y si hay un discapacitado para toda la vida. Bernabé. Y el riesgo laboral, protege al trabajador durante su jornada de trabajo. Correcto. Y nosotros estuvimos hablando con el alcalde, que nos llamó acá al espacio y le preguntábamos de qué era lo que se estaba dando en el ayuntamiento, que no se había pagado desde hace varios meses. Y él no hablaba de una sentencia que emitió un tribunal, que eso es lo que no le permitía el pago. ¿Nos puede explicar un poquito sobre esto y para saber cuál es el estatus que estaría ahora mismo el ayuntamiento? Aunque Siqueo nos dijo el viernes que ya iban a hacer el pago ese mismo día, no sabemos si lo hizo. Pero ¿qué fue lo que se emitió? ¿Cuál fue esa sentencia que no permitía, según el alcalde, pues realizar el pago? Bueno, oye lo siguiente, en el año 2018, en septiembre específicamente, el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una resolución para que todo empleador pagara, cotizara a la Seguridad Social en base al salario mínimo, en base al salario de 10.730 pesos. Independientemente del acuerdo que llegue el trabajador y el empleador en ese momento, para la Seguridad Social hay que cotizar como si ganara 10.730 pesos. ¿Por qué razón? Porque resulta que había muchas empresas que tenían trabajadores que los registraban a la Seguridad Social con 2.000 y 3.000 pesos, y hasta 1.500 pesos. Y muchos corredores de seguro que estaban también en eso por ahí. Entonces, lo que hizo la Tesorería dice, bueno, independientemente del acuerdo individual que llegue el trabajador y esa empresa, para la Seguridad Social es como si ganara salario mínimo de 10.730 pesos y en base a eso te facturan. ¿Por qué razón? Porque si te pasara algo, vamos a suponer falleciera ese trabajador, a la viuda hay que pensionarla en base al salario mínimo. Entonces, tú no puedes estar cotizando por 2.000 pesos y entonces que la pensión sea en base a 10.000 pesos. Y pagaban menos también, la factura disminuía. Claro, porque pagaban menos. Porque, óyeme, Carolina, y a mí no te le vienes. Lo que pasa es que el pago a la Seguridad Social, al trabajador le descuentan el 5.91 del salario y el empleador pone el 14.19. Para que lo entendamos más fácil, Furio y Yerlian, si ganara 10.000 pesos ese trabajador, hay que descontarle 5.91 pesos a él, la empresa, ¿no? Y la empresa a aportar el 14.19, 419 pesos. Y los 591 pesos dan como 2.000 pesos. Ese es el pago que va a la Seguridad Social. Ese es el pago que recibe la TCS. La mitad va para pensión que la mitad va para salud. Entonces, aún así, el Fondo de la Atención a la Salud queda diemado porque si tú ganas, estás cotizando por 1.000 pesos, 2.000 pesos, y la mitad va para el Fondo de Pensión y la mitad va para salud. Entonces, es muy poco dinero que va porque el per cápita, o sea, pago por cabeza que recibe la ARS, en este momento es de 1.167.81 por cada afiliado. Yerlian, usted tiene su esposo y tiene tres muchachos, son cinco. Oye, si tú ganas, cotizaras por 2.000 pesos, la ARS tiene que recibir 5 veces 1.167.81 para curar a tu familia. Entonces, a un negocio que le estén 300 pesos y le saquen 5.000 y pico de pesos, no se puede mantener. Esa es la razón por la cual el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió esa resolución y a partir de noviembre de 2018, la tesorería factura a todos los empleadores en base al salario de 10.730 pesos. Tengo entendido que esa es la parte que recurrieron los ayuntamientos, entendiendo que no podía pagar ese monto, pero bueno, el ayuntamiento es algo particular. Entonces, el ayuntamiento se nutre del porciento que la ley le confiere del presupuesto de ley de gasto público para sus operaciones más lo que ellos recogen. Entonces, esa es otra parte que ellos tienen que investigar, pero la tesorería factura en base a los 10.730 pesos. Bernabé, en caso de que una compañía tenga una tercerización o una empresa tenga una tercerización para hacer una obra X, ampliación, lo que sea, y ahí los trabajadores no acogen los términos de referencia o los protocolos de protección del casco, del arnés, de las botas, diferentes cosas, y hay algún riesgo laboral, y hay algún accidente laboral, aún siendo que no cumple, ¿lo cubre también el seguro? El seguro de riesgo laboral. Como quiera lo cubre. Claro que sí. Pero... ¿Aún sin ello cumplir? Bueno, la ley esa parte no la plantea. La ley lo que recomienda esa plata es que el trabajador tiene que entender que tiene que protegerse y el empleador suministrar los... La ley entiende que están cumpliendo. Claro, claro. No te puede, igualmente, no te puede, por ejemplo, tú vas para tu trabajo en tu motorcito, que es lo que tiene la mayoría de trabajadores aquí, y tú no tienes licencia de conducir, ni tienes seguro, y pasa un accidente. O no lleva casco. O no lleva casco protector y pasa un accidente. Vamos a poner el casco, podría llevar casco, pero tú no tienes licencia de conducir. Anteriormente, el riesgo laboral no daba cobertura por eso. Entonces, el Consejo emitió una resolución que los beneficios de la seguridad social no pueden estar sujetos a otra ley. Ok. Bernabé, hay muchas lagunas con el tema de la seguridad social. No tenemos una sociedad empoderada con este tema. Instituciones como la DIDA, que es la que defiende al asegurado, no cuenta con los recursos para llevar esas informaciones y hacer los trabajos de comunicación pertinentes. Para que nosotros, como comunicadores, que aún así ves que hay temas que no lo manejamos a profundidad. Me imagino que, por ejemplo, los muchachos están acá. Le hablamos de seguridad social y tal vez conocen muy poco al respecto, quienes nos están mirando también. Bien, algunas puntualizaciones tan básicas como, antes se entendía que el seguro se le debía de dar al empleado a los tres meses. Tengo entendido que inmediatamente entra el empleado al día siguiente que se le debe de poner. Al mismo día, antes de entrar. Antes de entrar. Eso es un dato que el empleado usaba de manera beneficiosa. No, que es a los tres meses que se le pone el seguro. No. Otra de las aclaraciones que nos gustaría que, breve, bueno, ya será en otra ocasión. El tema de los fondos de pensiones, cuando se le muere la esposa, cuando se muere la mamá o el papá. Ese dinero que hay cientos o miles de millones en la seguridad, en los fondos de pensiones que no se pueden reclamar o que la gente no conoce. Dinos un poquito, a modo de orientación, a quien esté pasando por eso. Yo he hecho como 50 preguntas ahí, pero ahorita hiciste una pregunta que no me dejaste terminar. Perdón. Con relación al pago de la TCS. Usted me dijo que recibió una llamada del alcalde municipal. Mira, independientemente de que se ponga al día que hubiera pago la seguridad social y los meses atrasados, el mecanismo de funcionamiento de la tesorería no es como yo. Deberle 100 pesos ayer ya, andáte los tipos para que se los lleve y ya le pagué ayer ya, pero ya no lo ha recibido porque tú saliste para la capital y vienes dentro de una semana. Entonces, a modo de ejemplo, la tesorería tiene plazo. Los empleadores tienen que pagarte del día 3 de cada mes. El día 3 de cada mes. De cada mes. Entonces, tú puedes pagar en cualquier banco, en la red bancaria. Entonces, hay un banco liquidador cada cierto tiempo porque es una suma monetaria muy fuerte que reciben los bancos y un banco es el que le reporta a la tesorería. Entonces, todos los bancos tienen que reportarle a ese en el tiempo que le corresponde. Entonces, tesorería. Del 5 al 7 le informan a la ARS cuánto le van a pagar y por quién le van a pagar. Y del día 15 es que llegue el pago. Entonces, del 15 en adelanto es que se reactiva la cobertura. Tú puedes, vamos a suponer, el 25 del mes pasado ponerte ardía. Ese dinero no ha llegado a la ARS todavía. Ten camino. Va a llegar el día 15. Entonces, no es que me pagué y me puse ardía. Y como me puse ardía, tú tienes cobertura. No, tú no tienes cobertura. Hay ARS que cuando tú vas y le demuestras que el empleador pagó, excepcionalmente te da la cobertura algunas. Pero hay otra que no te la da y dice, no, no, que mi dinero llegue. Se nada salvó. Entonces, si tú le llevas la ARS, la nómina donde tú estás registrado. Yo trabajo con Furio. Furio se atrasó por cualquier circunstancia. Pero ya pagó. Furio tiene que imprimirme a mí la nómina donde yo soy empleado de él. Y la factura recibo que pagó que el banco. Entonces, yo voy al seguro y le digo, mira, ya mi empleador pagó. El dinero te va a llegar. El día 15 se te va a dar cobertura porque no me la da ahora. Y lo ideal no sería que exista, a propósito del seguro, un seguro. Que te permita solventar, por ejemplo, uno o dos meses en caso de que el empleador se atrase. Y que eso lo pague el empleador. La ley lo dice. Hay una resolución que dice que el empleador se fue atrasado 60 días. Y después de los 60 días que se ha... En el caso del ayuntamiento tenía... Que a partir de ahí existe entonces un seguro que entonces la ARS succione ese dinero. ¿Pero qué se supone? Que le dan dos meses para pago. Tener un seguro aparte de... No la hay. Como que... Tú tienes un plato de comida, ¿para qué vas a comprar otro? Exacto. Bernabé, usted no se puede ir de acá. Ya para cerrar. Última preguntita, Bernabé. El tema de la garantía de los seguros o de la cobertura con el COVID en nuestro país, que ha sido un escándalo, disgusto porque las aseguradoras no querían cubrir. Tengo entendido que se llegó a un acuerdo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, se llegó a un acuerdo. Se lo reportan al Ministerio de Salud Pública, que se encarga de resolverlo con la ARS y Salud Pública. Pero las pruebas PCR, una al año es que cubren. Exactamente, eso es lo que dice la resolución. Miren, Ramón Acácer le pregunta aquí, que una persona con 57 años y 28 de servicio, se puede ir con el 100%, además de que es diabética y hipertensa. 28 años tiene. Bueno, el problema es que ella tiene 57 años, fue lo que dijo, ¿verdad? 57 de edad. Entonces, ella no tiene 60, ella le toca pensión por discapacidad. Y la Comisión Médica Regional es la que va a evaluar y va a dar un dictamen para determinar el grado de discapacidad que tiene. Bueno, Bernabé, muchísimas gracias. Son muchas cosas que hay que tratar. Y lo que me gusta siempre cuando participamos en entrevistas con Bernabé, es que maneja el tema al dedillo. O sea, conoce a profundidad lo que está haciendo, ese es su día a día. Muchísimas gracias, Bernabé. Mientras tanto, Carolina, ¿dónde pueden recurrir los asegurados? Colón 72, frente a la Cruz Roja. Estamos de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde, en horario corrido. Al medio ya va más gente que a cualquier otra hora. Calle Colón, número 72, frente a la Cruz Roja. Un ciudadano informado tiene poder. Pues aproveche los servicios que tiene esta institución encargada de defender a los usuarios. Muchísimas gracias, Bernabé Matos.